Unos 400 adultos mayores de diferentes comunidades de Pérez de León se tiraron a la pista en una actividad especial que se realizó para ellos. Unos 400 adultos mayores de diferentes comunidades de Pérez de León se tiraron a la pista en una actividad especial que se realizó para ellos. La Municipalidad entonces los ayuda y los da para venir a bailar y disfrutar con todas las chicas de aquí, ¿verdad? ¿Se ven a bailar a todos con las chiquillas? Solo en eso estamos aquí poniéndole al baile, a ver qué procede para acostumbrarlos a no perder la tradición del baile. ¡Vamos! 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 Sigue, pues... ¡Vamos! Y más que yo, casi estoy principiando a bailar, porque yo no bailaba, si nunca bailaba, y ahora mi esposo se me murió, tengo nueve meses de viuda, y entonces estoy calentada, estoy locando, estoy bien contenta. ¿Dónde cogemos? Y ya que nos ofrecen una oportunidad como esta, no hay que desaprovecharla, muchacha, andaría mucho. ¿Le gusta la fiesta? Ah, está muy linda, claro que sí, le agradezco mucho a la gente que nos invitó, porque la verdad que sí, si no me invitó a usted, no van a quedar trabajando, haciendo cosas, aquí estamos disfrutando, estamos bonitos, sí. Estamos representando el Cajón de los Recuerdos, aquí en esta gran actividad que ha organizado la Municipalidad de Pérez de León, con motivo de la celebración del cantonato, del aniversario del cantón, y el mes del adulto mayor. ¿Qué le pareció la fiesta? Hemos estado solamente flojiticos, hemos estado aquí, hemos estado compartiendo con tantos compañeros adultos mayores de todo el cantón de Pérez de León. Cada uno de esos adultos mayores está contento por ser tomado en cuenta. Muy contento aquí, disfrutando de la vida, disfrutando de la vida y de este baile tan bonito, hay mucho ambiente aquí. ¿Feliz? Sí, feliz. Muy bonita, muy linda, muy linda, demasiado. ¿Ya bailó bastante? Ya bailé también, ya un poco. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la fiesta? Ya es todo, la gente es muy buena, un ambiente muy bueno, y más la música. ¿Contento? Contento, contento, claro que sí. Ahí le mando un saludo a todos de mi casa, en Inglitos, Samparados, a mis hermanos y en Ojo de Agua también. Está muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Ya bailó? Ya bailé, muy bonito, lo que pasa es que no sé bailar bien, pero ya le hice algo. Lo importante es divertirse. Sí, está muy bonito todo, es un fiestón. Esta es la primera vez que se hace y fue organizada por la municipalidad, como parte del programa de actividades del 85 aniversario del Cantón de Pérez Celedón. En parte de las actividades del cantonato, como también el mes de octubre, es el mes del adulto mayor, quisimos realizar un baile para dedicar a los adultos mayores. Lo que se hizo fue buscar grupos organizados de adultos mayores de las diferentes comunidades para que trajeran a los señores. Teníamos confirmadas unas 350 personas, pero se nos vino más porque no nos alcanzaron los restos. Tuvimos que comprar en carrera, tuvimos que traer muchas cosas por dicha. Creemos que hay más de unas 400 personas en este momento. Sí, es la primera vez que se hace y la verdad que se ha visto mucho, mucha alegría de parte de los señores y estamos muy contentos de ver que ellos estén disfrutando. Están muy agradecidos ellos. En el ayuntamiento esperan seguir realizando estas actividades.